Los muchachos, che, yo le tengo como planta permanente como un concejano. No puedo tener cara para seguir mirándolo. Y Julio lo acusó a Handy, que es... Confía en él, en Handy. Es un amigo. ¿Puedo decir que la mula es el puerto? No, no, no. No gastaba un concejano. ¿Sabes por qué te digo? Porque no lo conocían. Yo no lo conocía. Julio, por favor, se lo... ¿Eh? No le da. ¿No? Tío. Me pareció extraño por eso. Primero, no lo conozco, así que no estoy a hablar ni bien. Ese, pero a nivel político tampoco lo conozco. Para mí, pues... No, 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 no. Como dijo Pedro, es un hombre de juro y... Está formado, viste, no es... Me pasa que le cara, viste, cómo te ciclatiza la... Pero, ¿qué era su formación? No, yo no dije que no está formado. Yo no dije que... Pero nada más es... Es difícil que se quede como ese cálculo. No, que tiene que haber alguien que la búsqueda. No, no. Entonces, no.